Doctor Gianzanti, para dar a conocer una importante intervención que se hizo aquí. Sí, muchas gracias por venir. Efectivamente queríamos darle a conocer a la comunidad de Abragado una importante intervención quirúrgica sobre una cadera de un paciente que ya estaba operado y que hubo que colocar una prótesis muy especial de un altísimo costo y con intervención del INCUCAI porque había que colocar un injerto óseo. Y es la cuarta vez en la historia de nuestro sanatorio que el doctor Carlos Casadei, que aquí me acompaña, hace este tipo de intervención tan especial, pero es la primera vez que lo hace con este tipo de prótesis que es muy moderna y de un altísimo costo. Para que tengan una idea, es una prótesis que estamos hablando de los 500.000 pesos y que por suerte la obra social del paciente la pudo cubrir. Y la otra feliz alegría es que el paciente evolucionó muy bien y que el doctor tuvo como colaborador a su hijo Pablo. Así que para nosotros es una enorme satisfacción que un médico del prestigio del doctor Carlos Casadei pueda realizar esta intervención con la colaboración de su hijo. Y nos pareció que todo daba para darlo a conocer. Así que para más precisiones los dejo con Carlos para que él se esplaye sobre lo que hizo. Bueno, vamos a saludar al doctor Casadei. Primero preguntarle específicamente sobre la intervención. Bueno, algo adelantaba el doctor Gensanti. Es una cirugía con características obviamente especiales y también complejas, ¿no? Sí, es un paciente que tiene un implante de dos prótesis de caderas y tiene operadas las dos caderas. Una ya tiene una evolución de 25 años y la otra cadera ya había sido revisada, había sido revisada por mí hace 7 años. Y bueno, se rompió. Es decir, como todo elemento de implante puede tener su complicación que es la rotura y la rotura lo que le provocó es una pérdida importantísima de stock óseo. O sea, no le faltaba material óseo para colocarle la nueva prótesis. En otras épocas nosotros utilizábamos el hueso autólogo, es decir, sacábamos el hueso del mismo paciente. Pero significa prácticamente una mutilación importante porque hay que sacar casi prácticamente por la cantidad de hueso es casi un cuarto de la pelvis que hay que sacar. Eso complica mucho el posoperatorio, además agrede muchísimo al paciente. Entonces esto se solucionó gracias a los implantes de donantes. Así como se donan híados, riñones y eso, hay bancos de hueso. A nosotros nos tocó por intermedio del Cucaiba. El Incucai es el ente nacional y el Cucaiba es el ente provincial. Nosotros dependemos del Cucaiba. Y nos tocó el banco de hueso del Garrahan. Que gracias a Dios lo quiero hacer público. Está en manos de dos chicas administrativas que son de acá de Bragado. Una es Verónica Isco y la otra chica se llama Gabriela, pero no sé cuál es el apellido. Que me disculpe. Que me allanaron el camino, pero fue espectacular la actuación que tuvieron porque me allanaron todo el camino para que me pudieran proveer el hueso. Imaginamos que debe ser todo un trámite complejo, ¿no? No, es un trámite tedioso, complejo. Es todo por computadora, que yo no entiendo nada. Me cuesta un montón. Estas chicas me solucionaron todo. Bien. Bueno, se pudo hacer la intervención y contaba con la particularidad, como decía el doctor Gensandí, de poder trabajar junto a su hijo, ¿no es así? Sí, yo tengo un hijo que es traumatólogo también del Hospital Español en Buenos Aires. Y bueno, sí, le pedí que me viniera a dar una mano. Iba a venir con otro compañero de él, que es el jefe de cadera del Hospital Español, que por motivos, bueno, laborales y no sé, no pudo venir. Así que completamos el equipo con gente de acá, como hacemos habitualmente. Y bueno, se pudo muy tedioso, muy laborioso. Fueron tres horas de cirugía, pero se pudo completar y la, bueno, el posoperatorio, la evolución, la evolución radiológica, como decíamos, entre nosotros, mejor de lo que nosotros mismos esperábamos. Bueno, doctor Gensandí, esto habla a las claras de que la institución cuenta con profesionales de primer nivel y con todo lo necesario para realizar este tipo de intervención, ¿no? Sí, efectivamente. Nosotros estamos muy contentos con el cuerpo médico de la institución porque esta, como otras que se hacen, por ejemplo, dentro de dos días, se va a hacer una cirugía endoscópica, toracoscópica, de una lesión de pulmón, a cargo del doctor Ignacio Maffasanti, con otro especialista que lo va a acompañar, todo por vía mínimamente invasiva, lo que comúnmente la gente conoce como la paroscópica, nada más que esta cirugía videoendoscópica en el tora se llama cirugía toracoscópica. Así que esta y otras intervenciones hacen que cada vez nosotros en nuestra institución podamos realizar operaciones más complejas y estamos muy felices de que eso se realice porque en otras oportunidades estos pacientes debían trasladarse a centros de mayor complejidad. Hoy, gracias a nuestra tecnología y fundamentalmente a la excelente capacitación profesional de nuestro cuerpo médico, podemos hacerla aquí en Bragado y estamos muy satisfechos.